¡Están demostrando el poder! ¡Están demostrando el poder! ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven! Las doce verdades del mundo Rezale, rezale, rezale Algún hermano bueno Recio güey, recio Las doce verdades del mundo Dime alguna Ay dios mio Se vio como así como un Como un animal compa Si ¡Eh! ¿Qué güey? La luz, la luz De aquí, venga, venga, venga ¿Qué güey? ¿De dónde? A ver ¡Mira! Vean amigo Ay ya le voy adentro eh Uy Escucha Escucha Miren hay luces como que están haciendo algo en ¿Qué es eso compañero? No sé Hay la cueva Hay mucha hierba chan Miren hay mucha maleza Hey ¿Avanzamos güey? Nos vamos acercando Vamos Ponle luz, ponle luz Verde que no se ve tan lejos Si Ponle luz Ponle luz Pum Pum Cuidado 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 Mira ¿Qué? Ven ahí Acá, acá Están trabajando ¿Qué? Aguas compañero Se te va a cortar ahí Sí Se corta aquí Sí Amigos están trabajando Están trabajando Sí Ahí están rascando eh Miren amigos Como un monje Escucha güey De… Vean Vean Estoy muy accessor Así que… Es las doce verdades del mundo Reza, 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 reza Algún hermano bueno Recio, güey, recio Las doce verdades del mundo Dime algún hermano bueno No nos escucha, no nos escucha La santa casa de Jerusalén Donde Jesucristo sacrificado vive y reina Por siempre, jamás, amén Las doce tablas de Moisés Donde dejó grabada Su divina ley Rézale, reza, reza, reza Las tablas de Moisés Donde dejó grabada su divina ley Las tres divinas personas De la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Los cuatro Los santos cuatro evangelios Dale, chan, dale, chan Las cinco Llagas que quedaron grabadas En el sagrado cuerpo de nuestro Señor Le está haciendo daño, güey Le está haciendo daño Dale, chan, dale, chan ¿Quién eres? Agárrenle al altar Compa Para celebrarla Agárrenlo, agárrenlo, hay que agarrarlo ¿Lo agarramos? ¡Dile! ¿Quién me va a agarrar a tu misión? Las siete palabras Pásamela, pásamela, pásamela En el madero de Sanco Agárrenme la misión Le está haciendo daño, le está haciendo daño Le está haciendo daño Las ocho angustias Dale Las nueve meses Agárrenlo, agárrenlo Los nueve meses que María Santísima Tuvo a Jesucristo Ahora sí Ahora sí En su purísimo vientre Los diez mandamientos Él le está haciendo daño Ya lo bajaron, ya lo bajaron, ya lo bajaron, ya lo bajaron Agárrenlo, agárrenlo Agárrenlo, agárrenlo Agárrenlo, píjale, píjale Agárrenlo Dale Sucio Los doce apóstoles Reza, reza, reza Reza, reza Agárrenlo, agárrenlo Ahí, 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 mira Con su cinturón Los doce apóstoles que acompañaron a Jesucristo Agárrenlo Dale, 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 dale Amárrenlo en la cruz Amárrenlo en las manos Amárrenlo, Julio Amárrenlo Asqueroso La beatísima Cochino Las diez mandamientos Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Ya lo agarramos Nueve meses Ya lo agarramos, ya lo agarramos Tuvo a Jesucristo Reza, reza, reza En su purísimo vientre Reza, reza Las ocho angustias Los siete palabras que dijo Jesucristo En el madero santo Ya lo amarró, ya lo amarró Los seis pandelabros Que arden en el altar No manches ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hey, ey, ey! ¡No, nospowered proyectos acá, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Ay! ¡No manche! ¡AY! ¡Ey! ¡Nos aventaron algo! Siguen 포인트 Me está quemando ¡Ay! ¡Ay! ¡Payazo! 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 ¡Ay! ¡Corre, güey! ¡ vé! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me quema la cara, güey! ¡Bien, jajaja! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Me quema la cara, güey! ¡Me quema la cara! ¡Acaira! ¡Los cuatro santos! Me aventaron algo. Un polvo blanco, eh. Me aventaron algo, eh. Asun nos tiró algo, eh. ¡Acaira! ¡Acaira el otro! ¡Acaira el otro, güey! ¡Acaira el otro, güey! ¡Acaira el otro! ¡Acaira el otro! ¡Acaira el otro! ¡Acaira! ¡Ya tenemos uno, güey! ¡Acaira, reza, cha! ¡Sí, viejo pedorros! Las dos tablas de montaje se dejó grabado... Su divina ley. La lámpara, payaso. ¿Tu lámpara, payaso? ¿Dónde está? ¡Vas a ver, güey! ¡Los perros están alborotadísimos! Aquí está más quema, güey. ¿Qué fue? Espérate. Aquí subió, güey. Aquí subió. Quema esa madre. A ver, déjame. Tira para allá, un polvo, güey. Un polvo. Un pedazo. Un polvo. Ernesto trae un chingo, Ernesto trae un chingo, güey. A ver, a ver, Ernesto. Tú traes, güey, más. Learle. Ven, amigos, Ernesto. Es un polvo, güey. Ya tenemos a un brujo. Ya tenemos a un brujo. Amarramos al brujo. Amarramos al brujo, amigos. Ya tenemos un brujo. Es algo bendito, es algo bendito, chama. Es algo bendito, güey. Es algo bendito. ¿Qué es lo otro, güey? ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? ¿Lo jalamos al loco eso o qué? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Vamos a ver si agarramos a aquel. Aquel ya está. A ver. ¿Dónde, güey? Vamos para allá, güey. Aquel ya está amarrado, ¿no? Vamos a ver. Ya está amarrado aquel. Aquel ya está amarrado. Vente, vente. A ver, vamos a ver. Mira el humo, mira el humo. ¿Qué pasó, güey? Vamos por aquel payaso. Hay que agarrarlo, hay que jalarlo. Lo agarramos. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Hay que ir a sacarlo. Vamos a sacarlo, güey. ¿Lo sacamos? Vamos a sacarlo, la chingada. Vamos a sacarlo, amigo. Ya tenemos uno. No, mami. Por primera vez. No es tomar. Vamos, güey. Vamos por ahí. Vamos a agarrar a este. Desgraciado. Tú me la vas a apagar. Todas. Vamos por ejemplo, amarrar. Sí. Vamos a ver, ya me sentía. Ahora sí. Jálalo. Con el mismo atuendo lo amarramos. Yo lo amarré con el payaso. Agarró la sudadera. ¿La sudadera? ¿La sudadera, compa? Si lo amarré con el dedo, le amarré los pies, compa. Es que se estaban moviendo cuando le aventé el agua bendita. Sí lo podemos molestar. Hacen cosas muy malas. Dañan familias. Dañan niños. Destruyen todo lo que tengan a su paso. Sí. Sí se merecen eso. Temblaba, temblaba, porque mi compa lo bañó. Sí se merecen eso. Esto se merece. Se merecen. Dañan niños. Arriba se ve. Mira la mula de fuego. Ya, ya, ya. Muele jugo enfrente. Allá, allá. Ahí ya lo estoy viendo, compa. Estos brujos dañan niños. Familia. Dañan la vida entera, amigos. Miren, 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 miren. Vamos por él. Lo vamos a destruir. Le vamos a meter. Vamos a hacerlo, güey. Sí. Estoy llenísimo de esa manera. Hay que llevarlo. Me arde el ojo, eh. Hay que llevarlo detenido, güey. Sí, sí, vamos a llevárnoslo. Pero si no, no lo podemos llevar. Sí. Nos lo vamos a llevar detenido. Sí. ¿Trabajamos a la iglesia, güey? Sí. Amigos, por primera vez, atrapamos a un brujo. Lo agarramos y lo tenemos amarrado ahí en la cueva de las misas. Ay, por primera vez. Vamos a llevar, vamos a llevarlos. Se lo vamos a entregar a las autoridades. Este, y este el que nos estaba viendo. Sí. Se lo vamos a entregar a las autoridades. ¿Atrás? Atrás. Ya, güey. Ves, tiene como una ventana, güey. No, pueden estar otros vanos, güey. Miren, miren, hay algo ahí arriba, eh. Mira, hay algo ahí arriba. Están haciendo una velación. Sí, velación. Ahí, aguas, aguas, aguas. El otro se peló, el de allá se peló para allá, güey. Hay que tener cuidado que no nos va a ir. Para allá, güey. El otro se peló, güey. Para allá, ¿ah? Sí. Bien, amigo. Vamos por acá. Vamos, güey, loco. Vamos, amigo. Vamos a sacarlo, güey. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Lo que pasa es que no nos podemos meter en este culo. Se corta. ¿Por qué? Se corta la señal dentro de la cueva. Se corta, se la va a cortar. Pero mis amigos van a estar con la transmisión y lo vamos a sacar. La gente que nos sigue ya sabe que se corta, güey. Ok. Lo vamos a llevar detenido, amigo. Despacio. ¿Por qué? Espacio. No, mames, que se muere. Es una persona que sí me cae engorda. Ah, no, mames. Ahí debe de estar. Ahí está, ahí está. Se fue, güey. Ahí está, ahí está, hasta arriba. Ahí está, arriba. Ahí está, arriba, hasta arriba. Son dos. Hasta arriba. Hay dos locos ahí, eh. Son dos. Son dos. Miren. ¡Ey! Ahí están. ¡Ey! Son dos. Y ese se va arrastrando todo. ¡Venga! ¿No quieren oír o qué? Ahí están. Miren. ¡Eh! Están dañados, compa. Vuelve a regresar, vuelve a regresar. Rézale, 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 rézale. ¡Echale! ¡Dios, Padre, Dios, y Dios, y Dios, Espíritu Santo! ¡Mande! ¡En arameo! ¡En arameo! ¡Sí! Dale, dale tú, güey, mientras. ¡Los pido al Señor Jesucristo! ¡Ey! Te están aventando cosas. Se están aventando cosas. Que te regrese a donde perteneces. A ese lugar de oscuridad. Hay fuego acá arriba, eh. Hay fuego aquí arriba. No manches. Hay fuego aquí arriba. Reza, 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 reza. ¡Va! ¡Va! ¡Abuna de Bishamaya! ¡Incadá, Shemá! ¡Tete, mal cutá! ¡Qué esqueroso se ve! ¡Mira la cara! ¡Kibi de Shemaya, canabá! ¡Mira, mira la cara! ¡Mira cómo hace! ¡Mira cómo hace! ¡Mira cómo hace! ¡No, mames! ¡Mira, mira, mira! Allá arriba se arrinconó la campana. ¡No, mames! ¡Mira, ¿cómo camina, güey? Ya lo está dejando el otro, eh. ¡Amén! ¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Ahí, allá atrás! ¡Ahí, allá atrás! ¡No, mames! ¡Me la está tirando ahí! ¡Ey! ¡Me la está tirando! ¡No, mames! ¡Ay! ¡Cuidado, está tirando Kul! ¡Vámonos, Kul! ¡Vente! ¡Ven! ¡Vente, Kul, vente! ¡Vente, güey! ¡Ven, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡Ah! Vamos Ahí están Los desgraciados Son varios Ahí arriba están dos El ojo me cayó en el ojo No, güey, me cayó en el ojo En los ojos, cayó, güey Mira, payasos, ¿qué es esto? ¿Van saliendo o qué? ¿Van saliendo o qué? ¿Van cómo está payaso? Mira, Jul, 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 echa el agua, güey Mira, están aventando piedras ¿La permisión de Jul, dónde está? ¿Dónde está? Echa el agua, güey ¿Dónde está, dónde está, Jul? Echa el agua Echa el agua al Jul, güey Echa el agua a los ojos Echa el agua a los ojos, carnal Echa el agua, el tiro Echa el agua a los ojos Echa el agua a los ojos Agua, échale, güey Es como un veneno, no sé No vayan a salir, eh Echa, échate, échate Huele fuego a esto, güey Ay, Dios mío, ay, yo me quedo Lávate bien, güey Eh, eh Jul, Jul, Jul Jul Espérate, Jul Jul, espérate Ahí está Pégale, pégale Cuidado, güey Vamos, vamos, vamos Jul, Jul, Jul Jul, Jul Pégale Agárra la transmisión, agárra la transmisión Ey, ey Agárra, dame el mu... Pégale, yo me meto, yo me meto Ten, ten, ten Ay, no puedo Agárra, dame, dame, dame Ella tiene el hul Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Ey, ey Pégale, pégale Pégale, chingada, man Me meto yo, me meto yo Ey, me meto yo Agárra, mira, son varios Son varios Son varios, eh Agua Vengan, se ven, son varios Son varios Venga, vamos, la mochila, la mochila La mochila, la mochila La mochila, la mochila Vámonos, vamos Ven, ten, ten Ahí vienen Mira, mira La lámpara La lámpara Mira El fuego en las manos, mira La lámpara Ey No sé, güey Agárra, agárra Vámonos, toma ¿Quién es? ¿Quién es? Desmurra Vámonos, córrele, güey Tú sabes Sí, sí Vámonos A ver, a ver A ver, a ver Son como cinco, ah Cinco o seis Ay, Dios mío ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, 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 no Hay que irnos Cálmate, monro A ver, amigos Hay que agarrarlos Brujos sucios, pedorros Traga cuando hay Santo, yo te respeto Estoy ahogando, güey Brujos sucios No te vayas a caer, monro No te vayas a caer, güey Brujos pedorros ¿Qué hacemos? Ahí están, ahí están Ahí están Nos están viendo, eh Hay que bajarnos Mira, mira Mira cómo tienen arriba Arriba la cueva Allá arriba, eh ¡Ey! Esto es arriba, güey Esto es arriba, güey Otra vez Véngase, véngase Véngase Uno que agarre todas las transmisiones Y todos nos dejamos ir sobre ellos, güey No creo que puedan más que nosotros A ver, a ver Rezale, rezale La campana, la campana No creo que puedan más que nosotros No creo Mira, están ahí Agazapados todos, eh ¡Ey! Miren, amigos ¡Ey! Mira, mira, mira Mira, ya están heridos Mira cómo ya caminan bien Rezale, chan Rezale, chan ¡Ey! Sí les podemos dar, eh Sí, están aventando ya Muchas cosas, eh El hebreo, compa Para que caigan ¡Ey! Asquerosos Pedorros ¡Ey! Bajen, vengan, salgan Dejen hacer porquerías No podemos entrar, ¿por qué? Dejen hacer porquerías ¡Salgan! Se nos va la señal allá adentro Pero tenemos Dejen hacer porquerías asquerosos Esta, esta de gris Es una mujer Son brujas y brujas, compa Sí ¿Eh? ¿Qué rollo, qué rollo? No manches Sí, güey Sí, sí, sí Ey, ¿dónde están nosotros, eh? Agua, ¿dónde están nosotros? Mira, mira, mira No lo veo Ahí vienen, eh ¡Ey! En el nombre del padre, del hijo Mira Rezale, compa Mira, mira, ahí viene Que tiene fuego en las manos, güey Ahí viene, ahí vamos Eso nos va a atacar fuego, eh ¡Ey! Está bien fuego en las manos, ese ¡Feliz, feliz! ¡Fora de la salvación! Mira, se están dejando venir, eh Véngase, véngase, venga La copa Copa, véngase Ya, 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 ya Vamos, vamos a bajar Ahí vienen, ahí vienen, vamos Mira, aquí vienen varios Miren varios, aquí arriba Espérame, espérame, espérame Vienen bajando Cuidado, como porque venían bajando, varios Sí, aquí venían bajando Son como tres que venían bajando por acá Y ya corren bien rápido ¡Eso madre! ¡Corre, corre! Ya puedes ver mejor Traigo perdidas linteras, amigos, no Aquí tengo tu Copa Tu mochila Tengo que agarren a todas las transmisiones Y nos metemos por ahí a quemar Yo quiero tirar chingadazos Yo quiero tirar chingadazos, eh Ay, Dios mío Yo quiero tirar chingadazos, eh Ahora sí Vamos a recargar energía, eh Ay, Dios mío Me siento mal, güey Ay, güey, te sientas No, no, no No te vayas a caer, no te vayas a caer Arde esa madre Arde, güey Y arde todo el puerico con el palazón Arde? Sí Están riendo, güey Me puso el aire, güey No se dan la rilla, eh No se dan la rilla, eh No se dan la rilla, eh Y arde más el tiempo, a mí Ya se le puso a ropa No están riendo Están riendo, güey Cuidado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué rollo? No, no, no Hay que tener cuidado Porque venían bajando, güey Sí, porque aquí había alguien más, eh Pueden estar con los cuatro allá Y acá pueden andar los demás, güey Hay que chingarlos, eh Hay que chingarlos, eh ¿Qué vas a hacer? Vas a subir, güey Estás loco, monra ¿Quieres? ¿Vamos a subir? Sí Hay que darle a esos cabrones, eh Hay que darle Cuidado, monra ¿Vas a subir? Dele Están riendo arriba, güey Dele, porque tenemos que cuidar abajo Están riendo arriba, eh Dele Sí, tú estás Aquí cuidamos abajo Sí No, que mire para allá No, que mire para allá Cuidado, cuidado ¿Para dónde? Por allá, chan Por allá, güey Dale, vuelve Hay más pruebas acá Ahí usted Aquí hay más, eh Se siente la presencia, eh Ya pasamos de media hora Escucha, escucha Ahí va para qué lado es Ustedes Al tiro Escuchen los animales, eh Por acá, güey ¿Voy? ¿Voy? Aquí Ahí se vio, güey Aquí en frente, eh Gracias, Fernando Gracias Gracias por tus estrellas, chico Gracias No se enganchen, chico Uy, güey Arriba Ahí está, ahí está, ahí está Uy, no, 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 no No, no, mames, güey ¿Qué haces? No puedo resaltar, güey Ahorita vamos a regresar todos juntos, eh Ahí está, ahí está, güey Vamos a chingar a esas pinche gentes que Eh, no, la neta, no Que Las iman familias Matan niños Hacen cosas muy malas Por eso Por eso se merecen todo eso Te sofocaron Sí Pero fue cuando me echó esa madre, güey A su madre ¡Payaso! ¡Monra! Oh, ¿sabes qué, güey? Nos están separando, eh Hay que ir para allá ¿Se vio ahí, güey? Sí, güey ¿Qué es lo como? Falta el aire ¿Qué es esta cosa? Me faltó el aire, güey Si estás cerrando los pelones, esta cosa Uy, ¿escuchaste? ¡Qué manche, güey! Güey, ¿qué hacemos, entonces? Pero vamos a correr más riesgos, güey Es que son cuatro, chambamos Pero vamos a darle Yo valgo por dos Y yo sí quiero tirar chingadaso Se vino el aire fuerte Me espantaron a esos cabrones Yo me quiero ir a madrear Yo no quiero ir a madrear Yo me quiero madrear a esos cabrones, eh Yo sí quiero darle sus chingas Está fuertísimo Sí, 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 sí Yo quiero darle Sí, güey, güey Ahorita ya que me está pegando los fríos Sí me pegó Ay, mi Dios Ahora sí Ahora sí ya los tenemos ahí, eh Yo me voy a meter Yo también Me voy a meter sobre ellos, amigos Voy sobre ellos Vamos a darle Chingas ¿Tienes el amanzalocos? ¿Tienes el amanzalocos? No, güey, lo dejé A lo que caiga, amigo Voy sobre ellos Vamos a darle Madre su Ey, escúchale Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Me voy a meter También a todas las chingadas Son esos locos Son bonita Aquí es donde me rompieron las rodillas Hace unos meses Aquí es donde me rompieron las rodillas En Guanajuato Aquí es donde me dañaron las rodillas Y quiero venganza Ay, morita Vamos a tirar chingadas Si traigo toda la boca seca El sabor así amargo, güey Esto es como veneno, ¿eh? La garganta con esa madre Que tiraron Vamos a darle Hay que meternos todo, güey A ver Ahora sí Ahora sí, cabrón Hay que meternos todo Ahora sí Ey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está una agazapada Ahí está una agazapada Sí, ahí están ¿Qué onda? ¿Nos dejamos ir o qué? Sí, yo sí quiero darle No sé ¿Dónde están escondidos los demás, güey? No, no, no ¿Dónde están? Hay que darte el tiro, Ernesto Pedorro, sucio Lo pueden caer por atrás, compa Ve, tiene la cara horrible, güey ¿Y eso? No hay que alejarla Sucio Yo te resplendo en el nombre de Dios Regresa a la oscuridad donde perteneces Salgan Vamos a darle ¿Dónde? ¿Hay otro por acá? ¿Dónde? Con cuidado, eh No Cuidado Mira la pared 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 Ey Vengan sucios ¡Cállese! Nos está provocando, güey ¡Cállese! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Ey! ¿Fue el que amarramos, güey? Sí Sí, sí Anda, anda con hambre Anda con hambre Otro chingadazo Anda con hambre Nomás anda uno adentro, compa ¿Y los otros? Oye, oí la risa No, ya salieron todos Mira, ahí están todos, güey Ahí están todos Mira ¿Dónde? Ahí ya están Ahí ya están Ahí ya están Ahí están ¿Qué hacemos entonces, pues? ¡Ay, güey! ¡Otra vez! Hay uno acá arriba, eh ¡Eh! ¡Mire, mire, mire! ¡Éjele! Cuidado atrás, cuidado atrás No, güey Ya no está tirando muchas madres Aquí arriba más Siento que es veneno esa cosa, eh Sí, güey Sí Está aventando cosas, eh Las piedras, güey Este es el guardián, güey ¡Chingados, güey! Bájalo, no conoces, de verdad Bájalo de un piedradón ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué pasa, Chán? ¿Eh? ¿Viste algo? Mira cómo vuela, vuela, mira lo que está aventando ¡Ey, ey, ey! Cuidado, pruche con estos locos, eh Mira Hay varios allá ¡Pedorros, sucios! ¿Qué hacemos? Mira esa madre, madre, el ambiente, güey Que nos volvieron a tirar ese polvo Este es un guardián, güey Este es un guardián, güey El que está ahí, ¿verdad? Sí, es guardián, güey Está arriba, güey Dale, dale, dale Y el que está arriba Por eso nos sorprendió, güey Porque está arriba, güey No se van, güey Saben que Si nos metemos Si nos metemos Ellos saben que vamos a destruirle todo Sí ¿Qué hacemos entonces, güey? ¿Dónde está, güey? Ahí está, mira Uno Uy, ya se siente mal, güey Hay tres arriba Miren Y allá están otros tres arriba ¡Agua! ¡Agua! ¡Ah, cabrón! Están tirando, nos están tirando piedras Te dije, güey Aquí ventan piedras, güey Vamos a echarle, chingadas, ¿o qué? Ya están bien madreados, eh Vamos a echarle, vamos a echarle, eh Vean, vean, vean Allá va bajando, va bajando Ahí se metió Ahí se metió, ahí se metió la cueva ¡Dierda! Es asqueroso, sucios ¿Por qué dañan a la gente? ¿Por qué destruyen familias, niños? ¿Eh? ¡Ay, güey! ¡Magnificad anima mea dominum! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cállese, hijo de... 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 ¡Nada más! ¡Cállese, hijo de... ¡Snmx! ¡Oc! ¡Betá, me dice! ¡One! ¡Ah, me entiendes a tiol! ¡Eh! ¡Me siento que me pegan, güey! ¡Iren bien! ¡Eh! ¡Vamos a hacer! ¡Eh! 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 ¡Rézale, rézale! ¡Eh! ¿Qué hacemos, eh? ¡Exacto, no me dio! ¿Nos vamos o qué? ¡Eh! ¡Misericordia, ayúdame! ¡Ay, güey! ¡Sí, que se vayan a esa manada! ¡Cuidado, güey! ¡Vamos a la manada! ¡Asquerosos! ¡Aviéntame! ¡Mana, cabrón! ¡Cuidado! ¡No manches! ¡Dispersi! ¡Eh! ¡A ver si le llevo! ¡Ay, güey! ¿Qué hacemos, qué hacemos entonces, güey? ¿Entramos de una o qué? ¡Ting eso! ¡Dios espíritu! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Están demostrando el poder! ¡Están demostrando el poder! ¡Eh! ¡Están demostrando el poder! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lumbre en las manos! ¡Trayen las manos, hombre! ¡Eh! ¡Eh, cuidado, monra! ¡Aquí arriba! ¡Cuidado, compa! ¿Qué pasó, güey? ¡Cuidado, eh! ¡Ah! ¿Qué hacemos, culo? ¡Vamos, vamos! ¡Sanped y estén, imagín! ¡Me quiero dar un chingazo de esos locos! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ven, yo, yo, yo! ¡Vamos ahí! ¡Ve a dónde pertenece! ¡Ven, casqueroso, pedorro! ¡Nada, este es nadie! ¡Ánale! ¡Ven! ¡Sal! ¡Es la tierra del Señor Jesucristo! ¡Que viva y reina! ¡Aquí, en el cielo! ¡Pase una piedra, pase una piedra! ¡Pase una piedra, compa! ¡Pase una piedra! Voy a bajar, no, no sé la verdad, le voy a bajar un chingadazo. ¡Cállate! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Amigos! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cayó una piedra! ¡Cuidado, güey! ¡Ah, no! ¡Me está poniendo mucho ya la campana otra vez! ¿Por qué? ¡Órale! ¡Y es la tierra, güey! ¡Miren, miren, allá, miren! ¡Ahí está, ahí está, eh! ¡Miren, miren, miren! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Eso nos van a descalabrar, eh! ¡Cuidado, eh! ¡No sé ser quien llamas para allá, güey! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah!